¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto desde el centro de San Diego, en el hotel de concentración de la Selección Nacional. El día de hoy, trabajo regenerativo, después minutos libres, unas horas libres, para después cumplir con compromisos comerciales. Contento a los seleccionados y también les ha llamado la atención las nuevas reglas, el doble trabajo, muchas cosas más. Satisfactorio, el ganar el partido ante Chile. ¿Qué les parece si escuchamos los pensamientos de los seleccionados? Creo que es muy importante, siempre si se arranca ganando, mucho mejor. Creo que hubo muchísimas cosas buenas, se vio lo que se trabajó en los entrenamientos, lo aplicamos. Bueno, deja muy buenas sensaciones, pero como les decía, hay que seguir con la misma humildad, hay que querer más, hay que ser ganadores, hay que tener mente positiva y creo que hay una muy buena selección y seguir trabajando. Es muy buen entrenador, da mucha confianza al jugador, como lo dije, y eso es muy importante para los que están jugando y te da mucha libertad ahí dentro de la cancha y eso es fundamental. Estoy contento por poder estar aquí, primero que nada, por poder ayudar al equipo en ganar, que es lo más importante y por la suerte que tuve haber metido el gol. Más importante para mí como defensor y siempre lo trato de repetir, es la ayuda que tenemos de la gente de arriba. Si los de arriba corren como un corrido hoy, para mí es mucho más fácil el trabajo. Por más que yo sea o cualquier jugador del mundo, le pregunto al mejor central del mundo, porque para mí en este momento puede ser Ramos, si los de arriba no corren, lo va a sufrir porque le van a llegar por todos sitios y va a tener la comodidad del delantero para moverse. Yo creo que bastante bien, él tiene una idea muy clara de lo que quiere como selección, obviamente también trabajaremos en diferentes escenarios, porque no es lo mismo jugar contra Chile aquí en Estados Unidos que en algún momento en alguna Copa Internacional, algún partido internacional que ojalá tengamos en Europa contra alguien en su casa. Sí, sí, como tú lo dices, con mucha responsabilidad, yo feliz por esta oportunidad, la tomé con mucha responsabilidad, pero bueno, al final dentro del campo traté de disfrutarla al máximo y dar lo mejor de mí. Uno siempre se imagina lo mejor, te digo, y creo que fue un buen partido de mi parte y todo el equipo creo que hicimos un gran partido y pues bueno, feliz por el resultado que se dio y de la manera que se dio. Así que con trabajos a doble sesión y con una nueva era, un nuevo inicio con Gerardo del Tata Martino, contentos, satisfechos, los seleccionados el día de mañana estarán todavía trabajando aquí en San Diego para por la tarde volar a San José y preparar el partido ante Paraguay. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Gracias. Gracias.